Una cosa atípica, ¿no? Después de muchos años, desde que estoy acá en Ferro, se va a festejar el aniversario de Ferro acá en el mercado. Y veo una cantidad de gente, que es la primera vez que veo una cantidad de gente en un cumpleaños de Ferrocarril. Ahora, pienso que lo que hay que hacer sobre los años es homenajear a alguien para que venga más gente, porque si no, allá en Ferro, nunca va nadie en los cumpleaños de Ferro. Esto no es una crítica, nada más tiene un comentario. Este, hoy Ferro cumple cinco seis años y creo que no hay necesidad que lo diga, pero goza de muy buena salud. Este, y por otro lado, el motivo principal de estar acá es reconocer a una persona que yo no tuve la suerte de estar mucho con él, de tener una vivencia que me he enterado con el tema de los viajes que hacían para el motoral y esas cosas, pero sé que acá esto es es la vida de él. No sé si puedo decir así, capaz que me atrevo, esto fue parte de su vida, este, uno de los creadores de esto y del que más trabajó acá de él, sin ninguna duda, por lo que me han contado. Yo sí este que, quiero contar una que me pasó, este, cuando se empezó la negociación con el tema de los vendedores ambulantes, vamos a decirles, que empezó toda aquella movida con la Intendencia, que había que, urgente, había que arreglar todo esto, porque si no, con la Intendente, en aquel momento, que era Maraquila, había que sacarlo todo para acá y había un problema, no sé cuánto, bueno, y yo, tuve un problema, tuve una, a mí, se me creó una inquietud, digo, ¿cómo hago para ir a hablar con Walter, conociendo a Walter, una persona muy especial, ¿cómo hago para hablar con Walter? Para venir a decirle que había que correr el tejido, este, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se llama los latidos? Sí, sí, los arranques. Los arranques, bueno, me animé, fui a hablar con Walter, y le expliqué cuál era lo que estaba proyectado, está ahí, me dijo, vamos por allá no sé cuánto, de ese día, fue la única vez, la única vez que yo les comenté de ese día, no tuve que llamarlo mal, ni nada, estaba todos los días, todos los días acá, con las máquinas trabajando en la Intendencia, y yo pasaba, venía, yo venía, y él estaba siempre, y estoy hablando en pleno verano, a las 12 del mediodía, con sus bomberos que tenía, este, al Rancho del Tor, todos los días, estaba acá, nunca le hubo, tuvo que decirle eso, Walter, nunca, se encargó de todo, una barba de diario, que es lo que falta hoy, de mucho dirigente de los clubes, que hay que, hay que pedirle, 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 estoy hablando de dirigente, y Walter nunca fue dirigente perro, hay quien dice que fue una B, pero no sé, no fue dirigente, pero no importa, a veces es más importante la gente de afuera, de afuera Dios, de la dirigencia, pero que realmente sienta al club, y lo que hizo acá, esto va a acabar para el perro, entonces, y me acuerdo también, siempre me decían, cuidado con los arranques, cuidado con los arranques, no permitas nunca que te toquen la cabeza, era un tipo, una persona que sentía, así que, ya no me quedaba nada para decirle, nada más que, y un fuerte aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.